¡Hola Conquistadores! ¡Fuertes y fieles! Yo estoy ya aquí revisando cuáles son nuestros retos. ¿Tú ya tienes preparados los tuyos? ¿Ya sabes qué retos habrán? Mira, déjame contarte. Durante la semana previa al Día Mundial de los Conquistadores, celebraremos la Semana de la Pañoleta. Tendremos algunos retos. El reto número uno es que debes tomarte una foto con tu pañoleta. El reto número dos, colecciones de campamento. Fotos, pines, playeras, lo que tú tengas. Y todos ellos debes de compartirlos con nosotros. Vas a dirigir el culto familiar. El reto número tres, debes de invitar a tus familiares para participar de esta maravillosa actividad. Debes de hacer un acróstico con la frase conquistador. Ese es el reto número cuatro. También vamos a realizar un campamento de 24 horas, donde vas a compartir tus imágenes de tu campamento local que vas a realizar. Y también vamos a tener el reto número seis, Orando como Daniel. Participa de los retos previo al Día Mundial del Conquistador. Reconciliados. Asociación Veracruzana del Sur.